un bonito encuentro se observó en horas de la tarde del domingo anterior en la cancha calo cabrismo soja come entre los equipos los profesionales y el cabrero fútbol club los encargados de aplicar el reglamento de juego fueron el central andrés león el asistente 1 edwin meneses el número 2 y mil y dueñas y el cuarto árbitro jorge vega quienes al igual que las semifinales del campeonato inter empresas utilizaron el intercomunicador los profesionales de uniforme azul oscuro con amarillo y el cabrero fútbol club de camiseta amarilla y pantaloneta azul el marcador de esta segunda semifinal lo abre john jairo quintero del cabrero fútbol club que pone a celebrar a los hombres de amarillo con este resultado parcial de 1 por 0 termina el primer tiempo la etapa complementaria traería tres goles más en este encuentro en el que se evidenciaron jugadas individuales y colectivas muy significativas el cronómetro marcaba el minuto 15 cuando danuil navarro de los profesionales marca un bonito gol de cabeza para el 1 por 1 llega el minuto 34 luego del pase de danuil navarro edgar galvin por la zona central marca el segundo para los profesionales minuto 43 la mejor opción para el cabrero fútbol club el balón se va por encima del horizontal el cuarto árbitro indica que falta un minuto para terminar el partido y cuando todo parecía que la victoria en el tiempo reglamentario sería para los profesionales llegaría en el último segundo a antonio pérez y anota el gol del empate así con este marcador de dos goles para los profesionales y dos para el cabrero fútbol club terminaría el tiempo reglamentario de esta segunda semifinal veamos la definición por pena máxima entre el cabrero fútbol club y los profesionales en la cancha carlos gabriel mossojaco me quedaría el segundo cupo a la final los los profesionales con este triunfo desde los 12 pasos ganan el cupo para jugar la final y el cabrero fútbol club irá por el tercer puesto el próximo domingo